Hemos invitado a la tertulia a Ricardo Ferro, que es representante del Centro Democrático. Representante, bienvenido a la tertulia de RCN Radio. Muy buenos días, un saludo para ustedes en los meses de trabajo y por supuesto para todos los oyentes. Gracias, representante. Bueno, ¿qué busca específicamente este proyecto de las aves enjauladas? Bueno, el proyecto tiene por objeto acabar con el maltrato de las aves de ornato y canora en Colombia. Puntualmente, que se acaben en Colombia las aves enjauladas o las aves con las alas cortadas. Que no haya en Colombia más aves con las alas cortadas o aves enjauladas. Ese es el proyecto fundamentalmente. ¿Cómo lo tenemos dividido? Hay dos tiempos para la entrada en aplicación del proyecto de ley. Hay un momento para lo que tiene que ver con la cría y comercialización y otro momento para la tenencia de aves. Lo que tiene que ver con la cría y comercialización entra a reír a partir de la fecha de su promulgación. Y en lo que tiene que ver con la tenencia de aves de ornato y canora se da una transición amplia de 10 años precisamente pensando en que estas aves puedan permanecer como vienen siendo animales de compañía de algunas personas en lo que se considera por parte de los expertos que es la expectativa de vida que tiene un ave de ornato y canora. Ahí estamos revisando una excepción cuando hay aves que superen en la expectativa de vida los 10 años que obviamente que esas aves no se pueden liberar porque generaríamos dos problemas. Uno, el problema para el ave propiamente porque es un ave que no está acostumbrada a buscar sus alimentos, no está acostumbrada a sobrevivir sola. Entonces pondríamos en riesgo su vida. Pero dos, también por ser aves que no son nativas, muchas de esas aves vienen de Australia, vienen de África, vienen de otros lugares del mundo, también podríamos generar un desequilibrio en el ecosistema. Entonces por eso fuimos muy cuidadosos en poder garantizar que quien tiene un ave puede tenerla hasta que el ave pues viva, mientras el ave esté viva. Pero lo que queremos evitar o acabar desde la promulgación de la ley es la comercialización de las aves. Esos comerciantes de aves que dicen que quieren mucho a las aves, pero que lo que hay detrás de eso es un negocio que hay aves que hasta superan los 200 millones de pesos en el comercio. Ahora, termina siendo un poco problemático el control de eso, ¿no? Pensando en quienes tienen un ave en su casa, ¿cómo hay algún método para hacer ese control? Claro, a partir de la promulgación de la ley lo que toca hacer es que tiene que hacer un registro por parte de las corporaciones autónomas regionales de quienes tienen aves en sus casas. Quien tiene un ave tiene que ir a la corporación y registrarlo, tiene que hacer el registro respectivo de manera que se pueda hacer un control sobre qué aves existen actualmente en el momento en que se sancione la ley. Claro, representante, ¿y qué sanciones contempla específicamente la ley para las personas que la incumplan? Bueno, ahí lo que hicimos nosotros fue agregar una causal más al maltrato animal que contempla la ley 84 del año 1989. Entonces, simplemente entraría en las mismas sanciones que tienen cualquier otro de los tipos de maltrato animal. Lo que no tiene sentido es que nosotros en Colombia no intentamos que todos estos temas son temas de maltrato animal. Tener un ave en una jaula va contra natura, es contra la naturaleza del ave, es contra el deseo del ave de poder volar. Y más aún cuando no solamente la tienen enjaulada, sino que le cortan las alas para garantizar que un ave no pueda volar. Eso es maltrato animal y eso es lo que queremos acabar en Colombia. Bueno, y Ricardo Ferro, representante del Centro Democrático. Representante, muchas gracias por habernos dado acá un poco de claridad en la tertulia con el proyecto. No, a ustedes muchas gracias y permítame y aprovecho aquí para darle un mensaje a algunas personas que me han escrito en las redes sociales y algunos que también me han escrito a través del WhatsApp mensajes que no dejan de ser agresivos y salidos de contexto. Porque yo veo que aquí hay un interés, vuelvo y repito, de algunas personas, de unos comerciantes de ave, de mantener su negocio. Pero quiero decirles que por favor lean el proyecto de ley antes de proceder esos ataques. Además, no habría razón de ser para esos ataques que están haciendo en las redes sociales. Y además a los comerciantes de Aedes que se han puesto en la tarea de difundir mi número telefónico dentro de todos los que tienen Aedes en el país, decirles que esa no es la forma. De que justo hacemos una audiencia pública y en la audiencia pública debatimos al respecto. Pero que esos mensajes amenazantes que me llegan con groserías, tratándome de criminal y un montón de cosas, no tienen sentido. Esa no es la forma de uno tratar de poder avanzar dentro de un Estado de derecho, en tratar de exponer sus ideas o hacer sus propuestas. Por eso la República tiene audiencias públicas. Para eso tenemos la forma de hacer debates también públicos para que la gente pueda participar. Pero no que lo hagan como lo están haciendo entre la noche de ayer y la mañana de hoy. que ha recibido muchos mensajes que no viene al caso, hacerlos aquí públicos, pero que sí están fuera de contexto. No, eso sí que no y por eso estamos debatiendo. Representante, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias y un feliz día para todos los oyentes.